En los polos de Somos Tecno, quieres llevarte tus mascarillas, quieres llevarte tu bolsito a la brasa y muchos regalos más. Solamente tienes que compartir, comparte tu transmisión con todos tus amigos, familiares, con toda tu agrupación, porque hoy vamos a bailar, vamos a pasarla genial. Es una noche donde vamos a celebrar el primer aniversario de Somos Tecno Chimbote. Por supuesto, gracias al gran organizador de todo esto, gracias a Juan Carlos. Juan Carlos Sandoval, muchas gracias. Él fue el organizador y hoy estamos celebrando gracias a él, el primer aniversario de Somos Tecno Chimbote. Vamos a compartir, comparte porque hoy vamos a regalar los polos de Somos Tecno, vamos a regalar la mascarilla, vamos a regalar el pollito a la brasa. ¿Quieres pedir tu pedido musical? Comenta que DJ Camil hoy va a poner a bailar a todo el mundo. Y si tú tienes una música en especial, comenta que canción para que DJ Camil lo ponga rápidamente. Vamos a enviar saludos también al gran Dubai. Dubai campeón del año 1995. Ahí está. Campeón de campeones. Y también para invitarlos el día de mañana, la gran exhibición. La gran exhibición que nos va a dar el campeón del año 90. Vamos, comenten sus pedidos musicales. Vamos, vamos, vamos. Ahí está la gente de Los Olivos. La gente de donde más Camil. Saludos a la gente de Ayacucho. Ahí está, Ayacucho, Perú. Saludos a Francisco. QL Mari. Negrita Tic. La gente de Los Olivos. Y la gente de Ayacucho. Saludos también para Francisco. Desde Chile y Jique. Buena música, dice. Ahí está. Toda la gente conectadísima. ¿Quieres llevarte el pollito a la brasa? ¿Quieres llevarte tu polo de Somos Tecno? ¿Quieres llevarte tu mascarilla? Lo único que tienes que hacer es compartir esa transmisión. Yo estoy leyendo todos los comentarios, ¿ah? Todos los pedidos musicales los vamos a complacer el día de hoy. Ahí está. Donde está toda la gente de Chimbote que bailó con Enrico Digno en la isla del paraíso, Día y Camil. Saludos a la gente de Viva El Salvador. Juan Carlos Cuscano. Ahí está Juan Carlos Cuscano. Saludos para Denis Isaac, la gente de México. Desde México. ¡Chico Denis Isaac! Saludos para Juan Carlos Cuscano. Ataque Tecno de Villa El Salvador. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a compartir! ¡Tiene que subir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Comparte! Sigan compartiendo, chicos. Hoy vamos a pasar una bonita noche. Vamos a enviar saludos a todas las personas que estén conectadísimas de inicio a fin. Hoy tenemos muchos regalos para ti que estás en casita disfrutando de esta rica música de Somos Tecno Chimbote. Eva Doré. Muy bien, bonita transmisión. Felicitaciones, chicos. Muchas gracias, reina. ¡Compartan, compartan! Saludos para Jenny Cruz. Ataque Tecno PMT. Silvia. Vamos, chicos, a seguir compartiendo. Saludos para Denis Isaac Maya, allá en México, Día El Camino. Vamos a estar acá, ¿qué? Para Juan Carlos, ¿no? Para Juan Carlos Cuscano Correa. ¡Ahí está! ¡Masterboy! ¡Lo mejor del Tecno! ¡Vamos a animar a los de noventa! ¡Lo mejor del Tecno! ¡Ahí está, ahí está! ¡No se olvida! ¡Tecno, tecno, tecno! ¡Vamos, chicos! ¡A seguir compartiendo y bailando en casita! ¡Vamos, chicos! ¡Ay, feliz aniversario! ¡Somos Tecno Chimbote! ¡Tecno, tecno! ¡Saludos para Denis! ¡Tanz Tecno, lo mejor de los noventa! ¡Para ganancia de Juan Carlos Sandoval, el dueño de la página de la comunidad! ¡Gracias a Juan Carlos Sandoval por esta hermosa organización! ¡Gracias a él estamos celebrando el primer aniversario de Somos Tecno Chimbote! Por acá lo comenta Juan Carlos, un gran equipo Somos, un gran equipo de Tecno, Eva, Jenny, Marilyn y Davey. ¡Ahí está! ¡Lo mejora! ¡Los mejores organizadores de la primera comuna chimbotana Somos Tecno! ¡Ahí está! ¡Y seguimos bailando! ¡Vamos! ¡Pidan sus músicas favoritas! ¡Quieren recordar! ¡Quieren bailar! ¡Hoy DJ Camil va con placer a todos! ¡Vamos a enviar saludos también a Richard! ¡Saludos para Richard! ¡Y toda la gente de... ¡Santiago! ¡Ahí está! ¡Me acervó y no me acervó y lo mejor, ah! ¡Vía de Triunfo! ¡Vía María de Triunfo también! ¡Mirá! ¡Acá dice Richard! ¡Hola! ¡Bacán! ¡Yo soy de Chimbote! ¡Pero estoy en Santiago de Chile! ¡Soy el tiempo de la isla del paraíso! ¡Ahí está! ¡Saludos para toda la familia Bruna Campos! ¡Saludos para la gente del banco! ¡Fran Arturo Richard! ¡Saludos a toda la gente de Vichamaría del Triunfo! ¡La mascarilla y un riquísimo poncho a la brasa! ¡Ahí está esa música! ¡Todo dice el camino! ¡No chicos! ¡Saludos chicos! ¡Egay, egay! ¡Lo mejor del Tecno! ¡Lo mejor del Tecno! ¡Tecno, tecno, tecno! ¡Saludos para Nelson Carlos! ¡Dice queridos amigos peruanos! ¡Del ataque Tecno Perú! ¡Desde mi querida ciudad de Tocopilla, Chile! ¡Le saluda Belson! ¡BJ Dacat! ¡El de la música bonita! ¡DJ Dacat dice! ¡Saludos para toda la gente del Cono Sur de Lima! ¡Ahí está! ¡Somos Tecno Chimbote! ¡Por favor el tema! ¡Dice nuestro amigo Richard! ¡Vomilón! ¡Ahí está! ¡Ya viene! ¡Vayan haciendo sus pedidos musicales! ¡Saludos para la gente amable de Chalhuanca! ¡Con la cabra Far López dice! ¡Saludos para Florería Marcot! ¡A ver dice Jairo! ¡Buenas noches por favor! ¡Un temita de Alexia! ¡Saludos! ¡Jaén Cajamarca presente! ¡Saludos para Camotín! ¡Época del Zodiaco dice! ¡Isla del Paraíso! ¡Sindicato de pescadores! ¡La cochera! ¡DJ Camil! ¡Tú qué sabes! ¡Vamos a ver! ¡Ahora le toca el turno a las chicas! ¡A ver vamos! ¡Un tema! ¡Ahí está! ¡Las chicas que les gusta esta canción! ¡Las chicas noventeras que bailan esta canción como Eva! ¡Salud para Eva! ¡Organizadora también de Somos Tecno! ¡Chimbotana! ¡Chica chimbotana! ¡Amante del Tecno! ¡Que está en la ciudad de Lima trabajando! ¡Ahí está! ¡Saludos para Eva! ¡Ahí está! ¡Brevita! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicas mejor! ¡Vamos chicas! ¡Este tema va para ustedes! ¡Miren sus temas musicales! ¡Acá dice Juan Carlos! ¡Junte algo de Mr. John! ¡De DJ Camil! ¡Por favor! ¡Vá chicos! Recuerdos a la Sala Vallejo de Vía El Salvador ¡Purito Tecno! ¡Claro! Estuve... Antes que pase esto de la pandemia Estuve en la Sala de Vía El Salvador también Gracias a Ataque Tecno ¡Ahí está! ¡Ahí estuve! ¡Todo el cono! ¡Las están partiendo! ¡No sé de clon! ¡Christopher Jonathan! El Rincón de Don Pedrito Los mejores platos Arroz chaufa Tallarín saltado ¡Ahí está! ¡El Rincón de Don Pedrito! ¡No sé de clon! Dice Gisele DJ Mr. Camil Una de Mr. Boy ¡Sigan compartiendo! ¡Vamos! ¡Fantasy, fantasy chicos! ¡Saludos para Brite! ¡Ella, Boy Regia! ¡Saludos para la gente de Vía El Salvador San Juan de Lurigancho ¡Todo la gente del cono sur! ¡Tan Juan de Luriguachitón! ¡Ahí está la gente! ¡Tan Juan de Luriguachi! ¡Chicas! Estaba que nos pedían una canción de clon ¡Ahí está! ¡No sé! ¡Vamos chicos! ¡Para ustedes! ¡Vamos a complacerlos! ¡Feliz al Libertario! ¡Somos Tecno! ¡Chimpote! ¡Somos de Chimpote! DJ Mr. Camil es DJ Diablo tocando lo mejor de Tecno por eso nos dijeron el Príncipe del Tecno ¡Gracias por eso! ¡El Príncipe del Tecno! ¡Gracias por eso! ¡Y gracias por supuesto al organizador Juan Carlos Sandoval! ¡Y para toda su gentita! ¡Para toda la gentita! ¡Para Eva! ¡Para Max Carlos! ¡Dubai! ¡Mañana somos Tecno privado! ¡Gracias a mi amiga Jackie Santillán de Professional Niles! ¡Lo mejor en manicure! ¡Pedicure! ¡Ya saben chicas! ¡Siéntete bella! ¡Solamente con Professional Niles! ¡Gracias a Jackie Santillán! ¡Y va otro pedido musical! ¡DJ Mr. Camil! ¿Dónde está toda la gente de Tecno? ¿Dónde está la gente de Ataque Tecno? ¡Perú! ¡Llegó la hora! ¡Me dice entonces DJ Camil ¡Te regalar! ¡Van a aparecer los números en pantalla! ¡Puede ser el tema It's Me Live del Doctor Alba ¡De Megatrones! ¡Quieren por ahí! Intro in Fire Transgalaxia ¡Pagan sus pedidos musicales! A mí mi papá me enseñó ese pasito Ahí está ¿Sí o no? Ahí está mi papá también bailaba ahí con mi mamá en la isla del Paraíso ¡Puede esto! ¡Y la llevó a tu mamá al Paraíso! ¡Ay sí! ¡La llevó al Paraíso! Ahí está Por eso nació esta hermosura ¡Bien! ¡Obvio! ¡Otro pedido! Ahí está ¡Exacto! ¡Vamos! Raúl del Colegio Peregría número 14 del 3 de Octubre Salud para el Profesor Raúl para el Tutor de Mijita Ahí está el mejor tutor el Profesor Raúl ahí está el Chato como dicen todos seguimos con el Tecno ¡Pedidos! Dice Ahí está esa música ¡Qué buena música! Gabriela y Camila ¡Vamos! ¡Todos a bailar! Saludos a la gente de Puentefiedra la gente de Órgan de los Órganos y Máncora ¡Ay, ay, ay! Para la familia Vita ¡Ahí está! ¡Vita! ¡Vamos entonces! ¡Vales! ¡Saludos para la familia Hidalgo! ¡A ver! A ver Richard King Picoche Picoche me dice ninguno de los que pedí pusieron ¡A ver, Richard! Vamos a volver a escribir ¿Qué canción quieres escuchar? ¡Saludos para Raúl Mena! ¡Allá en Santiago de Chile! ¡Raúl Mena! A ver, desde Chile puede llamar ¿Cómo puede llamar? Marcando el 51 el 51 adelante, ¿no? O a través del WhatsApp también A través del WhatsApp ahí está Sí agrégame al WhatsApp agrega el WhatsApp a ese número y llama rápidamente Llama que ya nos vamos llama que ya nos vamos ¡Ya nos vamos! Vamos a regalar el premio no nos queremos ir sin regalar ¡Gracias Christopher! ¡Lo mejor! ¡El Rincón de Don Pedrito! ¡Una de Alexia! ¡Dice! ¡Una de Alexia! ¡Pon la cabra! ¡Far López! ¡Saludos para para Tiche y Cungo! ¡Y feliz parte de ustedes! ¡Mis bendiciones! ¡Gracias Claudio! ¡El Gachinero! ¡Vamos todos a llamar! ¿Quieres llevarte tus bolitos? ¿Quieres llevarte tus mascarillas? ¿Quieres llevarte tu bolchito la brasa tus discos? ¡Saludos DJ Cubo! ¡Que te lo digas que está en Chile, ¿no? ¡DJ Cubo! ¡Ahí está DJ Cubo! ¡Saludos! ¡Desde Perú tu hermano DJ! ¡Ahí estamos chicos! Me dicen por aquí que pongas ATV 9PM Bill & Com dice Alfredo Rebasa Acosta Promo 97 Los Cherocas Algunas de Tectronic ya vienen ¡Saluditos para Grupo Registro que mañana estarán en vivo! ¡Saludos para Harry! También dice por acá Juan Carlos Saludos para toda la gente de nuevo Chimpote DJ Salvador que está entrando una llamada DJ Camila Llamada Tenemos llamada A ver Vamos a ver Hola 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 Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su nombre y de qué parte nos llamas? Anderson de Cajamarca ¡Dice Cajamarca! Está toda la gente de Cajamarca ¿Cómo estás? ¿Qué tal la transmisión? ¿Qué tal estos momentos que estamos recordando el tecno? ¿Y qué time hoy día gracias a ¿a qué comunidad estás mirando esta transmisión en vivo? A ver si se acuerdan por ahí ¿Me escuchaste? ¡Se le acabó el crédito! ¡Se le acabó el crédito! ¡Ahí está! ¡Pero saludos para toda la gente de Cajamarca Conectadice y como con Somos Tecno Chimbote ¡Ahí está! Gracias a Taque Tecno mañana hay una transmisión en privado saludos para Tami Moreno Los Cherocas Ara 97 de la promo 97 ¿Y quiénes quienes se acuerdan de esta música? de esta música ahí está varios recuerdos este es en el año 2000 algo por ahí ya estamos entrando en el año 2000 Uy recién recién tenía cinco añitos Camil de Lima de Lima muy bien esa gente de Lima la gente de Lima Limón ahí está ¿Qué tal te parece la transmisión amigo? ¿Aló? ¿Qué tal te parece la transmisión? recordando lo mejor de los 90 ¿Sí o no? Esa época nunca va a morir gracias a a la promotora de la comuna a la comunidad somos Tecno Chimbote a ver sigue tú entrevistándole tú doma a ver dime ¿Quieres enviar unos saluditos por ahí? Sí un saludo para toda la familia general ¿Qué tal? En Salvador Ahí está La gente de Vía de Salvador le vamos a regalar su polo lo podemos mandar claro lo podemos mandar es solamente que te dejen los datos tú déjanos los datos todo lo que tú quieras y nosotros te vamos a mandar tu polo así que ya sabes gracias al WhatsApp ¿no? Ahí está a tu WhatsApp a tu WhatsApp Exactamente te has hecho creador de tu polito de Somos Tecno Chimbote Ahí está felicidades ya sabes que el Tecno no solo se escucha se siente polo totalmente 100% original de buena calidad ya sabes gracias a la comunidad Somos Tecno Chimbote gracias déjanos tus datos por interno para coordinar y enviar tu premio toda la gente de Lima bien Salvador presente saludos a los zapatines saludos a la Laura Quintana saludos desde Chile saludos chicos el mejor grupo nos dicen por ahí este grupo el mejor de los 90 Master Boy ahí está vamos a regalar que nos llame alguien de Chipote para darle tu mascarilla vamos entonces a ver una llamada de Chipote ah en Lima en Lima como para los chicos para los chicos para el chico señor que llamó nuestra amiga Eva ella le va a entregar el polo en la ciudad de Lima ella como es de Lima ella está en Lima ella es chimotana pero es amante al tecno ella como trabaja en Lima ella le puede llevar el polo de Somos Tecno ahí está entonces gracias a Eva ella va a entregar el premio gracias a nuestro amigo que llamó de Villa El Salvador allá en Lima se ha hecho creedor de su polo de Somos Tecno Chimbote saludos de Gloria saludos de Gloria para su amor BJ Cubo ahí está para Roy Guarap la gente del Cerro de Pasco ahí está Cerro de Pasco también Cerro de Pasco está ahí estamos rompiendo barreras saludos Roy Guarap de Cerro de Pasco Giselle dice ponme pum pum por favor póngame ese tema saludos a la gente de España en España ahí está para Omar Valladares que se encuentra en España un gran dancer del tecno ahí está para Omar vamos una llamada más saludos desde Lima Persepolis saludos vamos chicos somos Tecno Chimbote hoy celebramos el primer aniversario gracias al gran Juan Carlos Sandoval organizador de la comunidad somos Tecno Chimbote y por supuesto un agradecimiento especial a Ataque Tecno Perú saludos para Zapatito para toda la gente del cercano de Lima Nelson Nelson él es Piche y Campasito pues antes de irnos toda la gente está que pide un pasito de tecno tenemos otra llamada vamos a ver vamos con la siguiente llamada a ver hola hola buenas noches buenas noches ¿cuál es su nombre? Víctor Bocanegra Víctor Bocanegra ¿de qué parte nos estás llamando? de acá de Chimbote Chimbote muy bien Víctor cuéntame ¿qué tal la transmisión? hoy estamos celebrando el primer aniversario de Somos Tecno ¿quieres enviar un saludo quizá? saludos para acá ahí está ¿qué te parece la música tecno que está poniendo DJ Camil? está ahí excelente excelente está muy bien escúchame te vas a llevar tu mascarilla gracias a Somos Tecno Chimbote déjanos tus datos por interno muchas gracias algo que quieras decir a todos tus amigos a la comunidad Somos Tecno Chimbote te escuchamos el aniversario lo pasen todo acá ahí está feliz aniversario dice muchas gracias por llamar y estar presente en esta transmisión gracias chicos ya nos estamos despidiendo ya nos estamos despidiendo el tiempo nos quedó muy corto ya saben que a partir de las 11 ya comienza el toque de queda chicos el que quiere escuchar lo mejor de la música del Eurodance y lo mejor del Tecno esto solamente fue un poquito porque Tecno tenemos como más de 500 temas en Tecno otra llamada tenemos una llamada más otra llamada contéstala contéstala la última vamos a ver lo mejor del Tecno a ver vamos a escuchar hola hola a ver a ver me estaban llamando desde el Whatsapp a ver vamos a ver a ver vamos a ver si entra la llamada hoy estamos este es el aniversario de somos Tecno Chimbote chicos feliz aniversario DJ Mr. Camel y en la animación Estefany Estefany hola 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 reina cuéntanos cuéntanos cuál es tu nombre cuál es tu nombre cuál es tu nombre cuál es tu nombre uy creo que se quedó calladita se cortó la llamada muy bien vamos a agradecer a toda la gente que hoy estuvo conectada celebrando el primer aniversario de la comunidad somos Tecno Chimbote gracias un agradecimiento especial a Juan Carlos Sandoval a la también a toda la comunidad de Ataque Tecno Perú ahí está Dígame una llamada más a ver una llamada más hola 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 mi reina cuál es tu nombre Giselle Giselle de qué parte nos estás llamando de Lima de Chorrillos Chorrillos ahí está la gente de Lima ahí está la gente de Lima a ver cuéntanos qué tal qué tal la transmisión qué tal este momento de volver a recordar estas lindas músicas muy súper muy súper está buena la música más bien estoy comentando para que pongan el fun fun de que te dejen los datos que te dejen los datos deje los datos por interno ok Giselle me dejan todos tus datos por interno porque nuestra amiga Eva allá en Lima te va a entregar tu polito de Somos Tecno 100% original muchas gracias muchas gracias Giselle ahí va tu pedido a ver chicas ya nos estamos despidiendo ya nos estamos despidiendo Stephanie el que le habló fue DJ Mister Camil ex DJ Diablo quiero agradecer a la a la a la comunidad de Tecno Somos Tecno Chimbote nuestro amigo Juan Carlos y todos los chicos que organizan Eva Dubai y toda la gente no lo tengo aquí presentes ahorita el nombre pero quiero agradecer a todos los chicos gracias también a Richard Valdés que estuvo ahí oficiando gracias a su página de Ataque Tecno Perú a ver a los que quieren seguir la transmisión y los que quieren ver lo mejor del Tecno lo mejor de Eurodance solamente pueden entrar a DJ Mister Camil solamente en mi página DJ Mister Camil y ahí vas a escuchar todo lo mejor del Tecno y las transmisiones también ahí está muchas gracias a toda la gente que hoy estuvo enganchada con nosotros conectadísimos saludos para toda la gente de Chile de España de California toda la gente de Lima Cajamar Carequipa Cerro de Pasco Cerro de Pasco San Juan del Urigancho toda esa gente linda muchas gracias sigan disfrutando de esta música del Tecno que no pase que no se olvide sigamos bailando sigamos disfrutando Esteban y por ahí la gente nos está diciendo que hagamos que hagamos un programa especialmente para el Tecno así que ya saben chicos sigan la página DJ Mr. Camil ahí dale sígueme y dale me gusta y sígueme y vas a ver todo lo que tenemos por ustedes si ustedes nos piden un programa propio solamente para la música de los 90 lo vamos a hacer pero todo depende tú sígueme en la página DJ Mr. Camil y ahí vamos a estar y quiero enviar y quiero enviar un saludo muy especial y el Camil para mi papito él también fue dancer ahí en la isla del paradiso con mi mami saludo para César Saba también ahí está del Tecno y muchas gracias a todo el público que se conectó sigan bailando con esa música que nunca va a pasar de moda el Tecno 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 zapatitos saludos chicos saludos para Lu para Dani para Eva para Alexis para toda la gente que está conectada saludos para Nelson dice saludos de mi epi a WhatsApp nos vemos muy pronto chicos ya sabes la página visita la página DJ Mr. Camil sígueme que ya se vienen muchas sorpresas mañana el concierto privado no te lo puedes perder concierto virtual gracias somos Tecno Chimbote y gracias a Juan Carlos Juan Carlos Sandoval y Ataque Tecno Perú hasta la próxima chao chicos hasta la próxima muchas gracias DJ Mr. Camil un fuerte abrazo hasta todos cuídense hasta la próxima somos Tecno chau 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 chau